Al promediar las 8.45 horas de la mañana de hoy, el personal de Serenazgo Municipal intervino a un sujeto acusado de presuntamente robarle el celular a una jovencita. ¡A ver, siéntate! ¡Pase nomás, pase, pase! Según la afectada de iniciales JKQM, de 17 años, culpó a Pedro Crisologo Riveros, de 51 años, de interceptarla para robarle su celular cuando se encontraba transitando en el Girón Raúl Poras y Girón Moquegua. Acto seguido, el sospechoso fue detenido y llevado hasta la comisaría PNP sectorial. ¡Pase nomás, pase, pase! Señor, se ha acusado de supuestamente sustraer un equipo celular a la señorita. Estamos dejando a disposición a la comisaría. ¡Vienstad con Dios! Gracias por ver el video.